el creador estará en la descripción parte 2 se comienza como ustedes recordarán en el capítulo anterior naruto había destruido el ejército de gato y le había propuesto a sabusa que se fuera con ellos para iniciar una nueva vida lo que nos lleva al capítulo de ahora vamos adelante ya pasaron dos semanas de la caída de gato y en ese tiempo nami no kuni recuperó la felicidad y el puente había sido terminado y bautizado como el gran puente de naruto por la persona que les devolvió la esperanza estamos en el puerto nami no kuni donde naruto kakashi mikoto aku sabusa sasuke y sakura estaban por tomar un barco él los llevaría de regreso a tierra firme para después regresar a konoha ahí también estaban tasuna y nari y tsunami para despedirlos adiós hasta pronto naruto otosan dijo inari abrazando a naruto adiós cuídate naruto kun dijo una triste tsunami por la partida de su rubio no te pongas así tsunami chan volveré un día y posiblemente no por una misión sino para verte dijo naruto antes de besar a tsunami y ponerla más feliz ahora adiós y gracias por todo lo que han hecho por nosotros dijo tasuna nada que agradecer tasuna san dijo kakashi hasta luego tsunami dijo mikoto muy alegre adiós mikoto fue un placer conocerte dijo tsunami para despedirse de su reflejo yo es su reflejo porque tsunami y mikoto son exactamente iguales con la única diferencia de que mikoto es un poco más pálida 2 adiós inari y recuerda protege a tu madre dijo naruto abrazando a inari tranquilo así lo haré naruto otosan dijo inari con convicción en ese momento llegó el barco que los llevaría a tierra firme y lo abordaron para poder regresar a casa el viaje fue muy tranquilo kakashi fue a sentarse a un rincón a seguir leyendo su ichaicha lejos de mikoto para que no le incendiara el libro sasuke iba sentado en una parte alejada y sakura estaba ahí observándolo como si fuera lo más mejor de todo el mundo sabusa estaba con kakashi hablando sobre ichaicha akumikoto y naruto iban hablando de cosas triviales y naruto cada 10 o 15 minutos le daba un beso a mikoto atrayéndose los de la ojikaze 2 ya en tierra comenzaron a caminar hacia la aldea kakashi y sabusa iban juntos hablando de ichaicha sasuke iba pensando en formas de cómo conseguir poder para destruir a itachi y sakura iba observándolo como si le pagaran por ello mikoto iba abrazada a naruto y aku le abrazaba el brazo poniéndolo entre sus encantos y así transcurrieron los minutos hasta que finalmente aku hizo la pregunta que todo el mundo traía en la mente más naruto kum como es que puedes utilizar el estilo de hielo pregunto aku atrayendo la atención de todos los shinobis presentes tengo las afinidades de agua y viento solo las fusiono y obtengo el elemento y hielo aunque es muy difícil de dominar explico naruto pero aún así tu estilo de hielo es más fuerte que el mío como es eso pregunto aku con más curiosidad que al principio es porque el mío es más frío mi aire congelado alcanza los tu centésimo quincuagésimo bajo cero mientras que el tuyo apenas llega a centésimo bajo cero explico naruto 3 así que es por eso dijo aku sin soltar el brazo del rubio y poniéndose a pensar en una forma de hacer que su hielo sea más frío que antes tobe te exijo que me enseñes lo que sabes dijo sasuke poniéndose enfrente del rubio luego de escuchar lo que dijo naruto si eso era lo que podía hacer entonces el al ser un uchiha debía tener todo ese poder 3 eso jamás pasará dijo naruto enfureciendo a sasuke si no tienes los elementos necesarios o la línea de sangre entonces no puedo enseñarte a usarlo además no puedes exigirme nada porque tú no eres mi jefe esto último hizo enfadar aún más al uchiha y egreso al lugar en el que estaba no te preocupes sasuke yo te entrenaré y te enseñaré varios jutsus ahora que despertaste el sharingan dijo kakashi haciendo sonreír con arrogancia leno al creer que ahora si tendría el poder que quería luego de esta agradable conversación continuaron con su camino para regresar en el camino mikoto iba pegada a naruto y se negaba a soltarlo al igual que aku naruto le pregunto a aku si podría ayudarlo a entrenar a inata ya que ella también tenía los elementos necesarios para conseguir el elemento y hielo mikoto preguntó si podría ayudar también y él dijo que si que no habría ningún problema en ello ya en konoha el equipo 7 ya ha regresado a konoha luego de un muy buen tiempo y emprendieron el camino a la oficina del okage para dar el reporte una vez allá kakashi llamó a la puerta obteniendo un fuerte pase del okage el equipo 7 ha completado su misión con éxito okage sama dijo kakashi me alegra escuchar eso pero veo que traen compañía sasuke y sakura pueden retirarse ordeno y rusen y los dos mencionados se fueron dejando a naruto mikoto kakashi sabusa y aku ya estando solos el okage pidió una explicación y naruto procedió a explicarlo todo jiji ellos son sabusa y aku y quisiera que los dejaras unirse a la aldea dijo naruto lo que me estás pidiendo es algo muy pero muy complicado naruto kum dijo el viejo de forma seria lo sé pero todos merecen una segunda oportunidad y sé que no te arrepentirás ya que sabusa es un hounin altamente experimentado y aku tiene una línea de sangre argumento naruto haciendo pensar al okage de acuerdo naruto kum dijo y rusen tomando dos bandas de konoha y dándoselas a aku y sabusa muchas gracias jiji pero quisiera pedirte que no le digas al consejo sobre la línea de sangre a aku ya que pondrían sus garras en ella pidió naruto no te preocupes naruto kum no le diré al consejo esto será nuestro secreto dijo y rusen con una sonrisa gracias jiji dijo naruto con una sonrisa marca naruto gracias okage sama dijo aku abrazando al okage pero lo que si aku será chunin y sabusa estará bajo vigilancia ambu por dos meses para luego comenzar a tomar el rango de jounin dijo y rusen y sabusa lo miro confundido no me malentiendas sabusa san es que no será del todo fácil confiar en ti viendo el semejante historial que tienes dijo y rusen y sabusa asintió es justo fue todo lo que dijo el espadachín bueno nosotros ya nos vamos dijo naruto y sabusa aku mikoto y él se fueron dejando al okage y a kakashi en la oficina quieres decirme algo más kakashi pregunto y rusen al ver que kakashi no se había retirado la verdad si okage sama dijo kakashi y rusen puso atención durante la misión naruto ha demostrado habilidades muy superiores a las de un genin qué tipo de habilidades pregunto y rusen sin comprender naruto demostró tener un alto nivel de kenjutsu lo suficientemente alto como para vencer a uno de los siete espadachines de la niebla se movió tan rápido que ni mikoto sama ni yo pudimos seguirlos con nuestro sharingan explicó kakashi y rusen le hizo un ademán para que continuara tiene una espada algo extraña ya que sólo él puede empuñar a porque sasuke y sakura lo intentaron y ninguno de los dos logró moverla ni siquiera un centímetro dijo kakashi y el kage lo miro estupefacto algo más pregunto y rusen creyendo que eso era todo puede usar los clones explosivos también puede usar el estilo de hielo por no mencionar que puede crear el rasengan y hacerlo evolucionar con chakra elemental debió ser sorprendente me hubiera gustado ver todo eso dijo el okage viendo así a la pintura de menato debes estar muy orgulloso se él no es cierto pensó el okage sin saber que esos pensamientos fueron oídos por ese rubio desde el otro lado y dijo que estaba muy orgulloso de los avances de su hijo 3 bueno sobre el kenjutsu ya me lo esperaba ya que yo mismo le di unos pergaminos sobre el tema pero sobre el estilo de hielo y ese rasengan mejorado debo decir que me dejo impresionado también sabe muchísimo de finjutsu ya que él me puso unos sellos silenciadores en la oficina para poder leer en paz el icha ich quiero decir libros de política y de terror dijo el okage para ocultar su amor al icha icha sin duda es impresionante bueno me retiro dijo kakashi desapareciendo en un shunshin 1 sin duda estos van a ser unos exámenes fabulosos me pregunto si demostrarás toda tu fuerza naruto kum pensó el okage a la mañana siguiente nuestro rubio protagonista se estaba despertando de un buen sueño que tuvo la noche anterior que involucraba nainata y un montón de platos de ramen pero desgraciadamente tuvo que salir de ese muy buen sueño porque lo despertaron las dos mujeres de su cabeza y su compañero bakugan porque siempre me despiertan con gritos pregunto naruto llorando al estilo anime porque nunca te despiertas cuando intentamos ser amables al despertarte dijeron los tres a la vez bueno gracias por despertar me dijo naruto entrando a su espacio mental y darle un beso a kurama y kikyo para luego volver a la realidad ya con naruto en la realidad se vistió con su ropa de entrenamiento que consistía en un pantalón ambu negro una camiseta naranja con el emblema del clan uzumaki en el pecho y con unas sandalias ninja azules y llevaba la espada que es kikyo en su cintura ya vestido bajó a la cocina y desayunó algo de cereal y jugó junto con aku nota naruto les ofreció quedarse con el ya que espacio era lo que les sobraba y ellos aceptaron y al terminar se fueron dejando a sabusa en la fundidora para crearse unos kunais shurikens más resistentes y fueron derecho al complejo yuga 1 ya en el complejo yuga tocaron la puerta principal y fueron recibidos por un guardia de la casa secundaria como puedo ayudarlos pregunto el guardia con cortesía hola esta inata pregunto naruto y el guardia desapareció tras la puerta para luego de unos minutos volver con inata narukun dijo inata lanzándose al rubio para abrazarlo y besarlo con toda la fuerza que tenía acto que fue correspondido por el rubio hola miime chan dijo naruto abrazando a inata con todo el cariño del mundo no sabes cómo te extrañe también te extrañe naruto kun dijo inata antes de ver a aku por cierto quién es la chica que te acompaña lo siento olvide presentarme mi nombre es aku yuki se presentó aku es un placer conocerte aku san dijo inata inata quieres ir a entrenar aku puede ayudar a que accedas a tu subelemento dijo el rubio suena bien naruto kun pero podría venir también mi hermanita anabi preguntó inata haciendo la única técnica lo bastante poderosa como para hacer que naruto uzumaki madara uchiha asirama senju y minato namikaze se rindiera y barra o cayeran vencidos al instante el invencible super ultra mega poderoso y genial jutsu ojos de perrito versión bajo la lluvia haciendo la verde los más tierno del mundo 12 no pedo decirte que no cuando pones una carita como esa miime chan dijo naruto besando la frente de inata oh dame un minutito que voy por anabi para ir a entrenar a nuestro lugar de siempre dijo inata antes de desaparecer detrás de la puerta y reaparecer luego de 10 minutos con una niña castaña vestida con pantalones largos grises y una blusa del mismo color era una inata en miniatura solo que de cabello castaño hola soy anabi un gusto conocerte onichan se presentó anabi onichan pregunto naruto sin comprender tú eres el novio de mi hermana por eso te llamo onichan explico anabi bueno dijo naruto antes de tomar a las 3 del hombro aunque a inata la tomo de la cintura y desaparecer en un destello anaranjado del complejo yuga para aparecer en el complejo uchiha que hacemos aquí naruto kun pregunto inata venimos a buscar a mikko chan para que nos ayude con el entrenamiento explico el rubio mikko chan pregunto inata divertida por ese nombre original luego te lo explico dijo naruto y inata asintió naruto fue a la puerta de la casa principal y la golpeó no pasó mucho tiempo antes de que mikoto uchiha saliera buenos días naruto kun un saludo mikoto como puedo ayudarte podrías ayudarnos con el entrenamiento mikko chan pregunto el rubio desde luego naruto kun solo deja que me cambie de ropa dijo mikoto antes de entrar en su casa y luego de 10 minutos salir vestida con un pantalón ambú azul oscuro y con una blusa del mismo color ya estoy lista naruto kun ya con mikoto lista naruto tomo a inata y mikoto de la cintura y a anabi y aku del hombro y desapareció en un destello anaranjado para luego aparecer en el sitio amplio del bosque de la muerte donde naruto y inata entrenaban todo el tiempo y aplicaron la protección habitual una barrera que cubría todo el lugar sellos de silencio y un genjutsu para esconder la barrera 1. ¿Qué hacemos aquí naruto kun? pregunto mikoto. Aquí es donde entrenaremos sin que nos molesten dijo naruto y mikoto asintió. ¿Qué practicaremos oni chan? pregunto anabi ansiosa. Aquí te entrenaremos a ti a aku chan y a miko chan para que aumenten su agilidad explico el rubio y anabi lo miro sin comprender. ¿Pero cómo lo haremos si este lugar es bastante amplio? pregunto anabi y naruto miro a inata y esta asintió. Miime chan y yo tenemos unos amigos que ayudaran en esto dijo naruto para luego ver a una esfera blanca ¿estás listo tremblar? pregunto naruto y anabi mikoto y aku creyeron que se había vuelto loco ya que pensaban que hablaba con un objeto inanimado. Desde luego naruto san dijo tremblar sorprendiendo a las tres que lo creía un loco. Mas. Bakugan pelea exclamo lanzando la esfera bakugan surge. Surge tremblar a los. Tremblar apareció dando un grito muy agudo pero algo grave e impactando a mikoto a nabi y aku al ver a una tortuga con el doble o el triple del tamaño de uno de los osos gigantes del bosque de la muerte. Así se siente genial salir de esa forma tan molesta dijo tremblar estirando sus patas. ¿Tremblar para este entrenamiento podrías usar poca energía? pregunto naruto. ¿Que tan poca? pregunto tremblar. La suficiente como para causar heridas no fatales o quemaduras de segundo grado cuando mucho dijo naruto. De acuerdo dijo tremblar. Vas tu y me chan dijo naruto y inata asintió para luego ver a la esfera que estaba en su hombro. ¿Lista Lars Leon? Pregunto inata. Como nunca inata san dijo Lars Leon antes de cerrar su forma de esfera y posicionarse en la mano de inata. Bakugan pelea dijo inata lanzando la esfera bakugan surge. Vamos Lars Leon a os dijo inata al momento en que un ser vestido con una túnica blanca con detalles amarillos y de un color que parecía lavanda se hizo presente. A genial ya extrañaba esta forma es lo mejor volver a estirar las piernas dijo Lars Leon mientras Mikoto y Yakula miraban sorprendida a diferencia de Anabi miraba a los dos seres gigantes con estrellas en los ojos. ¿Inata ni san, on y chan de donde sacaron a estos gigante e increíbles seres? Pregunto Anabi con mucha curiosidad. Dos. Son de un contrato de invocación muy poderoso que pertenece a mi clan dijo naruto y el brillo de los ojos de Anabi se hizo más notorio al igual que la sorpresa de Mikoto y de Aku. ¿Naruto kun ya sabes sobre tu clan? Pregunto Mikoto. Así es Mikochan ya lo se todo dijo el rubio. ¿Y ese contrato de invocación? Pregunto Aku aún sin comprender. Lo encontré el día en que envíe uno de mis clones a Usucio Gakure a recuperar los pergaminos ya que no tenía planeado dejar que alguien fuera a robarse los secretos y conocimientos de mi clan explico naruto y yaku y Mikoto quedaron muy sorprendidas. Oni chan ¿e dejarías firmar ese contrato? Pregunto Anabi haciendo un puchero que la hacían ver muy tierna. Lo pensaré Anabi chan dijo el rubio y Anabi asintió luego el rubio vio a Hinata se nota que es tu hermana es tan adorable como tú dijo a lo que Hinata y Anabi rieron. Bueno comenzamos o estaremos aquí parados todo el día? Pregunto Temblar para que recordaran que seguían allí. Si ya comenzaremos solo recuerden que deben usar poca energía dijo Hinata y los dos Bakugana sintieron bueno creo que podemos comenzar dijo Hinata. Antes que nada podrían explicar cómo será este ejercicio? Pregunto Anabi sin entender cómo sería este ejercicio. Tremblar y Lars Leon enviarán múltiples ataques con poca energía para no lastimarlos y ustedes tendrán que esquivarlos eso mejorará sus reflejos. Velocidad y tiempo para pensar explico el rubio y Akua. Nabi y Mikoto asintieron bueno las damas primero adelante Hinata dijo Naruto antes de ver a Hinata. Que caballeroso Narukun dijo Hinata divertida antes de tomar una carta de su bolsillo poder activado. Flecha de Sagitario dijo Hinata y de la muñeca de Lars Leon surgió un arco que disparó una flecha brillante de color amarillo al cielo que se convirtió en una lluvia de decenas de ellas dirigidas a las tres que no tenían Bakugan quienes lograron esquivarlas todas sin recibir ningún rasguño. Debo admitir que son muy buenas dijo Lars Leon. Bueno te toca Narukun dijo Hinata viendo a Naruto y este asintió para luego tomar una carta de su bolsillo. 2. Poder activado. Frugel de Goliat exclamó Naruto y Tremblar dio otro de sus gritos graves medio agudos nota. El grito de temblar suena como un delfín ronco nota 2. Naruto le había dicho a Hinata que había conseguido una novia en Nami no Kuni y se había hecho novio de Mecoto Pareo ella le dijo que no le importaba mientras siguiera las tres condiciones impuestas por ella la primero. Que las amara a todas por igual y no tenga preferencias. La segundo. Que ella eligiera quienes son buenas para el harem y la tercero. Que sería ella quien le dé el primogénito continuemos. Tras el supergrito de macho de Tremblar ocurrió algo que dejó con la boca abierta a las tres que pensaron que Tremblar era una tortuga gigante. Hubo una cortina de humo cuando se disipó el caparazón raro de Tremblar estaba flotando en el aire, luego su dueño dio otro supergrito de macho y de los cañones en la parte superior y de los orificios rojos en los costados de donde salían las patas, salían rayos y misiles de energía brillante, con el humo disipado se pudo ver mejor a Tremblar. Los misiles del caparazón raro a duras penas fueron esquivados por las tres sin apenas recibir un rasguño, mientras ellas hacían eso Tremblar estiraba sus brazos y piernas diciendo cosas sobre molestos caparazones raros que no lo dejaban estar cómodo. Recuerda Tremblar, debes usar poca energía le recordó Naruto a su compañero Bakugan. Ya lo sé Naruto-san no debes preocuparte tanto dijo Tremblar. Yo solo le, decía Naruto antes de sentir un terrible ardor en los ojos que le hizo gritar de dolor. Narukun barra Onichan barra Naruto-kun barra Naruto-san gritaron alarmados todas las presentes en esa porte del bosque. ¿Qué pasa Narukun? Dijo Hinata asustada arrodillándose junto a Naruto y este dejó de gritar para ver a Hinata a los ojos y ver el enorme cambio en ellos. Al ver los ojos que Naruto tenía ahora Hinata estaba impactada al igual que los Bakugan y las chicas y la niña que estaban siendo entrenadas por ellos. ¿Qué son esos ojos Narukun? Preguntó Hinata sin salir de su impacto. No se contestó Naruto causándole una gota de sudor al estilo anime a todos pero tal vez Kurama sepa dijo antes de tomar la posición de Loto y entrar en su espacio mental, justo en la casa donde estaban Kikyo y Kurama vestidas con un short corto de colores negro y rojo y una blusa muy pegada que resaltaba sus bellos cuerpos dejando a Naruto sin habla. ¿Qué pasa Naruto-kun? ¿Te gusta lo que ves? Preguntaron las dos bastante divertidas al ver la cara embobada del rubio. Sigi mucho contestó haciendo que las dos se sonrojen. ¿Kurachan sabes que son esos ojos que aparecieron de la nada en mi cara? Preguntó Naruto recordando él porque había entrado en su espacio mental. Bueno cachorrito esos ojos son tu línea de sangre dijo Kurama y Naruto la miró sin comprender algunas técnicas oculares le pertenecen al clan Uzumaki solo que luego de la masacre los sobrevivientes con estos doujutsus tuvieron hijos y esos hijos tuvieron más hijos que formaron clanes que en parte son Uzumaki pero al tener muy escasos genes de ellos solo pueden despertar esos ojos explicó Kurama y Naruto esta vez si entendió pero creo que estás de surte ya que despertaste dos de los más fuertes dijo Kurama atrayendo la atención de Naruto. ¿Sabes cuáles son? Preguntó Naruto. Solo sé sus nombres los poderes tendrás que descubrirlos por tu cuenta dijo Kurama y Naruto asintió bueno el verde se llama Shisegan ojo de la naturaleza y el amarillo se llama Kinirogan ojo dorado y son algunos de los doujutsus más fuertes del clan Uzumaki. Entiendo gracias por la información Kurachan dijo Naruto antes de acercarse a Kurama y darle un beso en los labios. No hay de que cachorrito Kun dijo Kurama pasando su lengua por sus labios. Sigo aquí por si se les olvido dijo Kikyo con un aura depresiva. No como crees que me olvidaría de ti mi linda Kichan dijo Naruto antes de darle un beso en los labios a Kikyo y esta se puso feliz al instante bueno nos vemos luego chicas dijo Naruto antes de regresar al mundo real donde todas lo miraban esperando una respuesta. ¿Y si lo supo? pregunto tremblar. Si me dijo que eran por mi línea de sangre dijo Naruto por desgracia no sabía los poderes que traen así que empieza lo divertido a entrenar exclamo Naruto con su puño al cielo causando la gracia de las chicas y los Bakugan presentes. Fin parte 12.